Santa Claus llegó a la ciudad y vaya que llegó, hoy estamos justamente abriendo regalos, los niños felices de la vida, disfrutando todos los regalos y nosotros, bueno, preparando el recalentado, bienvenidos, yo soy Flor Rubio, es 25 de diciembre, qué maravilla, qué día más hermoso para estar con la familia y si tienen chance, pues escúchenos un ratito porque nosotros lo acompañamos en sus quehaceres cotidianos. Bienvenido Joel O'Farrili, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy contento, muy feliz de estar con ustedes. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Flor querida! ¡Te quiero! ¡Qué padre que estemos haciendo este programa juntos! Una Navidad más juntos en familia y feliz Navidad a todos los que nos escuchan, gracias por regalarnos esta oportunidad de que en este día tan especial, Flor, estarás de acuerdo, nos dejen entrar a sus hogares. Tienes toda la razón, afortunadamente también nos escuchan en los podcast en vacaciones, si nos están escuchando por ahí también los abrazamos, pero es un privilegio Joel. Definitivamente y estamos muy felices y agradecidos por eso y hoy pues tenemos muy buenas noticias, ¿no? Por supuesto, Gabo no ha llegado, oigan, como que le pegó la desvelada de anoche me imagino, no está con nosotros en la cabina, ya se integrará más adelante al programa, pero nosotros queremos conversar justamente sobre el significado de este día, porque en la Navidad, bueno, significa nacimiento, Joel, y siempre es una buena noticia para nosotros los que nos dedicamos a los espectáculos, hablar de esas pequeñas vidas que llegan, que llegan para convertirse en noticia, si nosotros así lo deseamos como reporteros, y llegan también para alegrar las vidas de sus familias. Y fíjate que checando la información, ¿a qué cantidad de bebés van a llegar el próximo año? Estamos esperando, de verdad, muchos, muchos retoñitos. Sí, muchos frutitos de amor. Muchos, de verdad, mira, vamos a empezar por el que vemos todas las mañanas en la televisión, Odalis Ramírez, que está embarazada, dio a conocer la información justamente al cierre del año, y a mí me fascina verla todas las mañanas con su pancita que va creciendo. Es fascinante, porque además de repente también tienes la oportunidad, si ves el otro canal, si ves la competencia, de repente también el papá comenta algunas cositas, es bonito, es un embarazo bonito, y además ellos comparten todo en las redes sociales. Y te diste cuenta que pareciera que las conductoras de espectáculos de los noticieros matutinos se pusieron de acuerdo para embarazarse, porque en Azteca está Linet Puente y en Televisa está Odalis, Linet con un embarazo un poquito más avanzado, pero las dos en estado de buena esperanza, dando la información en las mañanas, levantándose temprano, porque aunque usted no lo crea, cuando uno está embarazada, pues tienes más sueño, te sientes un poquito más pesadita, sí es un esfuerzo doble seguir trabajando, pero las mujeres somos guerreras, esa es la realidad. No, y mira que lo digas tú, que yo recuerdo que en la oreja hasta el último momento prácticamente hasta dar a luz casi, casi estabas ahí trabajando y levantándote temprano. Mi anécdota es muy bonita, porque teníamos en ese entonces la oreja caliente, no sé si te acuerdas. Los sábados. Era un programa de fin de semana que grabábamos los jueves en la tarde, y entonces bueno, pues yo seguía trabajando, hicimos nuestra oreja caliente, la grabamos el jueves, yo me acuerdo que ese día ya no podía casi ni cerrar las piernas, porque yo creo que ya traía al bebé muy abajo, me costó trabajo hacer el programa, pero bueno, dije yo hasta el final, y ya en la noche me empecé a sentir mal, me fui al hospital el viernes y tuvieron que volver a grabar el programa. Les hiciste la maldad, Flor Rubio. Pues es que éramos un programa de noticias y el viernes en el programa en vivo, pues decían que yo ya estaba en el hospital, que estaba a punto de dar a luz, y era como raro ver el programa del sábado conmigo embarazada, cuando ya le habíamos dicho a la gente que yo estaba a punto de dar a luz. Desde el hospital, ¿verdad? Sí. ¿Fue posterior o horas antes? El día que yo estaba como en trabajo de parto, hicimos transmisión en vivo. Sí, claro. Y después el lunes, ya que nació el bebé, también hicimos transmisión con ya mi florecita en brazos. Pero bueno, es bonito hablar de eso en estos días, porque yo siempre pienso que cuando damos información de niños, de bebés, de nacimientos, son cosas que se celebran y que nos ayudan a equilibrar tanto escándalo, polémica, chisme, ¿no? Que este habló mal del otro. Entonces, este tipo de noticias ayudan mucho. Otra embarazada es Surya Vega. Sí, por supuesto. Surya Vega, que dejó la telenovela Mi marido tiene más familia para irse a hacer una película con Eugenio Derbez y no había regresado a hacer las escenas finales cuando nos enteramos que estaba esperando bebé. Pero el bebé no le impidió hacer la grabación de los capítulos que le estaba pidiendo Juan Osorio y que veremos en el mes de febrero para el cierre de la historia. Porque la gente sí ha extrañado mucho a Surya Vega y a Daniel Arenas, pese a que la audiencia no ha bajado. La ha mantenido Juan. La gente extraña a los personajes, no sé qué opinas tú. Sí, la gente extraña a la pareja Opa, a la familia Opa, ¿no? Definitivo. Y yo creo que este embarazo, el embarazo de Surya va a ser, no sé, como la cerecita que le faltaba a Surya para esa gran imagen que en ese momento tiene. Tiene, creo yo, está en el mejor momento de su carrera, Flor. No sé qué piensas tú. Absolutamente. Por supuesto, no es el caso, pero si nos vamos a terrenos un poco más banales, en términos de imagen, creo que le beneficiará mucho el embarazo a la carrera de Surya. Además, me gusta mucho que se atreve. Ella es una mujer muy joven y hoy en día las actrices jóvenes como que retrasan la maternidad, retrasan el embarazo para darle prioridad a su carrera porque les está yendo muy bien, porque están viajando, porque trabajan en Colombia o en Argentina o en Miami o en España. Y en el caso de Surya, va conforme la vida se lo indica y conforme su instinto de madre y de mujer le dice. No está como supeditada a los proyectos de trabajo o a en este momento no porque me va a afectar en mi carrera. Y eso me gusta porque cuando llega el momento, luego el reloj biológico las anda correteando porque pospusieron demasiado la maternidad. Ojo, las que quieren ser mamás, porque no todo mundo está llamado a la maternidad, pero las que sí quieren lo van posponiendo y ya cuando llega el momento ya tienen 40 y es más complicado. Yo creo que en el caso de Surya, ella siempre ha sabido bien vivir la etapa que le corresponde. En cierto momento se enfocó como mucho a su carrera, pero tampoco descuidaba su vida personal. Yo recuerdo cuando estaba con Jorge Poza, por ejemplo. Sí. Era, sí, trabajo y estaba muy enfocada al trabajo, pero de repente se iba al cine, pero de repente te la encontrabas en algún restaurante, pero de repente los fines de semana los dedicaba de lleno a su relación, pero también para estar con su papá. O sea, siempre ha sido una chava muy bien ubicada. Bueno, y otra que adora la maternidad es Jaqueline Bracamontes. Ella sí ya exageró. Bendito sea Dios. La verdad es que tiene la casa llena de almas dulces y preciosas, que son tres niñas y vienen otras dos en camino. Es un embarazo gemelar. Va a tener cinco mujeres en casa Jaqueline Bracamontes. Esa casa debe ser una locura. Va a ser, imagina. Es que tú no te imaginas lo que es cuidar a un bebé recién nacido. Es todo un cuento, es todo un asunto. Yo no me quiero imaginar dos o tres, ¿no? Necesitas forzosamente ayuda y manos, porque si cuidar a uno te quita toda la energía. Ahora imagínate a Jaqueline que van a ser dos. Que le pida consejos a Inés Gómez Montt. Bueno, pero Inés tiene mucha ayuda, ¿no? Bueno, claro, sí. Nana por niño. Lo que sí es, ¿para cuándo será el bebé de Jaqueline Bracamontes? Porque ya estaba muy embarazada, muy avanzado el embarazo, ¿no? Sí, sí. En estos últimos días de diciembre. A ver si no nos dan la sorpresa, porque obviamente es una pancita más grande, porque se trata de un embarazo gemelar. Pero ya estaba en días. Le hicieron su baby shower en Las Netas Divinas, en el canal U. En el extinto canal. Y demás, que ya regresó a ser unicable, ¿verdad? Sí, 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 otra vez es unicable. Pero bueno, me encanta Jaqueline Bracamontes porque es otra que nunca pospuso la maternidad, ¿no? La vimos embarazada en La Voz México en varias ocasiones. En las tres ocasiones que estuvo embarazada, a esa misma vez hizo el programa con Miguel Ángel Fox. Ya le hubiera tocado nuevamente ahora en esta edición, si no es que Lele Pons se queda con el trabajo de conductora. Pero si no, hubiera vuelto a estar embarazada Jaqueline Bracamontes. ¿Ya te percataste de eso? Claro. Y tú recuerdas que siempre se decía que era como el asunto ahí, este... Que si querías embarazarte, te metías a La Voz México a trabajar porque salías, porque salías embarazada, ¿no? Pero no era La Voz, realmente era Jaqueline. Bueno, también Odalis quedó embarazada en La Voz en esta ocasión. Bueno, eso es cierto. Ahora sí que Odalis siguió la tradición, la tradición de los embarazos. Yo recuerdo que siempre a Jaqueline le preguntábamos, oye, ¿ya es el último bebé? Y ella siempre se resistía a decirnos, y ella se iba por otra parte, ¿no? Le daba la vuelta a la pregunta y nos decía, no sé, pues a ver qué pasa, ¿no? Lo que Dios quiera, lo que Dios diga. Y lo que Dios dijo, pues, es la llegada de estas gemelas. Pero ahora sí ya se resignó que van a ser puras niñas. Ya dijo que no va a intentar otro embarazo. Acuérdate que ella perdió un bebé en su primer embarazo, un bebé varón. Y bueno, siempre tuvo la ilusión de volver a concebir un niño. La vida le dijo no, son puras niñas y ya entendió que es una gran bendición y qué bueno, ¿no? Y es que sí es una gran bendición, ¿estarás de acuerdo? ¡Ay, qué padre! Cinco niñas en la casa. Vamos a la pausa, regresamos en un instante a Fórmula Espectacular. Ya regresamos, se integra con nosotros Gabriel, que se quedó dormido. Oye, pues, ¿a qué hora te acostaste anoche? A las tres y media. No, como a las cuatro y media. Pero si en Navidad no hay que desvelarse, noche buena, ¿no? Ah, no. Tomé mucho vino tinto del que Fuelito me regaló. El Año Nuevo sí se desvela uno. El espumoso. Pero en Navidad hay que dormirse temprano para ver qué nos trajo Santa Claus. Bueno, a mí me enseñaron eso. ¿Hay que irse temprano a la cama porque llega Santa Claus? En mi pueblo se costumbra romper piñatas. Claro. Y ya sabes, agarrar el piste y todo el rollo. ¿Cómo que el piste? ¿Qué es eso del piste, Gabo? Bueno, beber un poquito, beber un poquito. Un brindis. ¿Pero de Navidad también? Sí, claro. Fíjate que ayer me escribió a Leida Núñez que pasó una Navidad muy triste. ¿Por qué? Porque fíjate que en esta ocasión ya ves que se separó de su marido y su pequeñito pasó la Navidad con su esposo, con la familia de su esposo. Entonces le dio como mucha nostalgia y se acostó a dormir temprano. No quiso estar ni con su mamá ni con su papá, o sea, no quiso estar con su familia. Ella quiso quedarse solita en su casa. Ay, ¿pero por qué? Pues porque no tiene a su hijo. Pero al contrario, por lo mismo, ¿no? Que se vaya con su familia. Yo es lo que le comenté. Dice, no, pues voy a cenar algo muy sencillo y ya me voy a meter a dormir. Pues igual es parte del duelo, ¿no? Crees que está viviendo ahorita de la separación. A pesar de que anda de coqueta con un guapo. Con un guapo muy millonario. ¿Con quién? Un empresario. Esos empresarios, ya sabes, rubios, ojos verdes. ¿Y si es empresario? Un empresario porque luego muy empresario. Como mi hermana Marigliani, ¿no? De camionetas y así, pero a la hora de la hora, la otra termina pagando la cuenta. No, 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 este sí es tipazo con ella, la consentí toda y ella decidió mejor quedarse solita y hasta Año Nuevo dijo que va a estar con su familia porque a ella le toca ahora cuidar al niño en Año Nuevo. Te voy a decir una cosa y les voy a dar un consejo. Ya los años me dan esta experiencia. A veces los matrimonios, sobre todo los jóvenes, se pelean mucho. ¿Y dónde vamos a pasar la Navidad? No que en mi casa, no que en la tuya, no que... Y de verdad, esto genera muchos problemas familiares. Lo mismo cuando las parejas están separadas y los hijos tienen que estar con uno y con otro. Con el tiempo aprendes que sí son fechas muy hermosas, que si tienes la oportunidad de estar en familia y de disfrutarlo bien, pero si no, no debes de dotarle de tanta importancia emocional al hecho de es 24 y voy a cenar sola. No pasa nada. El 24 ya lo puede hacer un 27 o un 28. La gran cena y estar con su hijo y los regalos. Si le dotas de demasiada importancia esa noche, se sufre mucho. Claro. Mejor dejarlo pasar, la verdad es que qué bueno por a Leida que lo deja pasar y ella ya tendrá sus momentos bonitos cuando le corresponda. Pues sí. Y punto, ¿no? Pero hay muchas personas que, por ejemplo, en el programa de ayer justamente hablábamos de las depresiones que se viven en esta temporada de Navidad y el tío Mario decía igual que por el clima, si por el frío y todo esto, pero yo siempre he querido que la Navidad, pues es que, mira Flor, el país no está como para andar comprándonos ropa, coches, iPhone y todo el rollo. O sea, la gente que se lo compra es porque a lo mejor tiene un aguinaldo y con eso pueden tener estos gastitos, ¿no? O gastotes. Pero las personas que viven el día al día, de repente quieras o no, sí te afecta, ¿eh? O sea, sí los afecta en decir, oye, yo no puedo comprarme esto porque mis ingresos están tal. ¿Sí me explico? Hay mucha gente que le pasa. Sí, claro, pero ya lo comentábamos, no hay que basar nuestra felicidad en lo económico, ¿no? Lo que no tenemos, vivir con lo que uno tiene. Sino lo que sí tienes, hay que basar la felicidad en lo que sí tienes. Pues mi iPhone 7 Plus me ha salido buenísimo, se ha caído, jamás se me ha roto, lo amo. Imagínate con qué cara dice, tiene un iPhone 7 Plus y dice que no tiene. Y hablando de qué. Ingeniero, ¿qué hacemos? Pero bueno, estábamos en los bebés y nos faltan algunos, Joel. Sí. Bárbara Coppel está esperando también el tercer bebé. Es un bebé también muy pudiente este, Joelito. Ese sí es. Es un bebé muy pudiente, nada más es uno, pero van a tener tres chiquitos en casa. Que yo nunca me imaginé embarazada a Bárbara. Yo tampoco. Debo reconocer. Pues la vida te cambia. Por la vida que ella tuvo, ¿no? Porque ella tuvo una relación lésbica, entonces se veía muy feliz. No, nada más por eso, sino por la vida, siempre la veía yo en reuniones, siempre. Muy social, ¿no? Sí, 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 súper social. Lo último que me imaginaba era, no sé, verla cargando un bebé. Bueno, y también qué padre que podamos hablar de estos temas. Claro. Ya sin asustarnos, ¿no? En algún momento Bárbara tuvo una relación con Monserrat Oliver, después su vida cambió, se casó y ahora está esperando su tercer hijo y bueno, todos felices y contentos, ¿no? Y se vale totalmente. Monserrat tiene su pareja y se vale. Claro, es que en este momento yo creo que el ser humano está aprendiendo a vivir, a enamorarse, ahora sí, que del amor, no del sexo. Entonces, nos cuesta a veces mucho entender eso, ¿no? Por ejemplo. También te enamoras del sexo. No, 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 pero. Flor, es Navidad. Flor, es Navidad. Es que toda la vida era heterosexual. Si ustedes toman en Navidad, yo porque en otras cosas, oye, ¿qué les pasa? Ella porque tiene pareja, pero que uno está solo, ebri, devastado. Ah, no sé, no hables por mí, ¿eh? O sea, no. Me estás diciendo, dejadlo, Juelos, Marín. No sé, ¿yo qué te puedo decir? Estoy en shock. Cada quien entiende lo que quieres. Querido Santa, quiero un novio este año. No, pero a lo que me refiero es que justo eso, o sea, esta niña a la que estuvo en capricho, este, Melisa, pues también le gustaba, como dicen en mi pueblo, este, el amor de niñas, ¿no? Y hoy por hoy está enamorado de un niño, y es válido. A veces nos cuesta mucho entender que ella, yo era en Israel la bastida, en las etiquetas pues es lo de menos, y es cierto. Por ejemplo, el que ha sufrido mucho de etiquetas es Mauricio Clark. Ah, ¿cómo ha tenido que aclarar? Pero, ¿por qué él está poseído, jefa? Aún así está en su derecho. Si él ya no quiere ser gay y quiere tener experiencias con mujeres, está en su derecho, ¿no? Y si hay mujeres que quieran tener experiencias con él, bienvenido. Aviso que en 2019 ya voy a ser heterosexual. ¡Pum! Bueno, otro bebé. Oigan, quien está en la mitad del embarazo justamente en estas fechas es Adal Ramones. Claro. Adal Ramones con su esposa Carla, están... Con Carla del Amor. Pues yo creo que está como la semana 21, más o menos el quinto mes. Están justamente a la mitad del embarazo. Está padre porque pudieron gozar de estos días sin las molestias del último trimestre que son pesadas en cualquier embarazo. Y me encanta porque cada semana se toman la foto de la pancita y la comparten en redes sociales de cómo va avanzando el embarazo. Adal podrá ser un hombre coqueto, podrá haber sido el hombre más infiel del mundo, pero como papá creo que es un hombre que se preocupa demasiado por sus hijos. Entonces ahorita verlo en esa etapa donde ya está mucho más maduro, más estable en todos los sentidos y que se ha convertido en el consentido de televisión azteca, pues también le da una posibilidad justamente de estar con ansias y con mucho amor esperando a esta niña. ¿Va a ser niña? No sé. ¿Es una nena? Creo que va a ser niña. ¿Es una nenita? Yo en Moni Vidente, yo veo una niña, ¿eh? Yo creo que a Ada le da lo mismo porque tiene niña y niño, ¿no? Sí, claro. Entonces realmente lo que venga está bien. La niña es la mayor, que ya está grande. Es una jovencita ya para la universidad. Paola, Paola, sí, ya. ¿Cómo pasó rápido el tiempo? Yo me acuerdo de Paola cuando era una chiquitina. Yo recuerdo que una vez… A Paola le encantaba Winnie Poo, el personaje de Winnie Poo le fascinaba. ¿Sí? Sí, sí, sí. A mí también me gustaba Winnie Poo. A Dianez también está embarazada la esposa de Rodrigo Cachero, que es la conductora del programa de concursos de Azteca, efectivamente. De hecho, ella estaba programada para que ayer diera luz, no sé si a este momento ya… En plena nochebuena. En plena nochebuena. Pero es que sufres cuando cumples año eso. Yo dije, rarísimo, porque si algo me han dicho mis amigos doctores es que la gente se espera a la cena de Navidad y entonces sí, en las primeras horas del 25 de diciembre, todo el mundo le cae al hospital. Ay, no es buena idea, yo tengo una hermana que nació en primero de enero, mi hermana Norma, y o sea, sí la sufre un poco porque la gente está desvelada, que el recalentado, que no hay… Antes, ¿verdad? No había restaurantes abiertos, ahora sí los abren y hay más cosas que hacer, pero pues no puedes hacer una fiesta el primero de enero, ¿no? Mi sobrina es lo mismo. Invitar a la gente, a tus amigos, a la… Es como complicado en estas fechas. Imagínate cuando cumple 15 años mi sobrina, Flor, pues los voy a tener que hacer antes, ¿no? Porque el primero, pues todo el mundo va a estar desvelado y devastado. Antes o después, pero vuelvo a lo mismo, no hay que darle tanto peso a ciertas fechas porque uno comienza a sufrir muchísimo. Claro, claro. Hay días más fáciles, más difíciles. Rafa, por ejemplo, está muy cercano al Día de la Madre, iba a nacer el Día de la Madre, nació el 7, pero como sea, es una semana difícil para su fiesta porque hay muchas… Compromisos. …muchas comidas y compromisos del Día de la Madre. Yo de niño también la sufría porque me ponían a desfilar, ¿te acuerdas cuando antes desfilabas el mero 20 de noviembre? Ay, tú naciste el Día de la… Claro. Ay, mi mamá… ¡Revolución! ¡Ay, con razón eres saludable! Yo nací, Anip de la Rep, a ver, Gavit de la Rep. No, pero sí. Se hubieran puesto Francisco Emiliano, una cosa así, ¿no? Yo me llamo Gabriel por Juan Gabriel. Nombres revolucionarios, pero nombres de la revolución, Emiliano me encanta ese nombre. Pero suena muy macho alfa para mí, jefe, mejor me quedo con Gabriel. Francisco tampoco te queda. Imagínate. Oye, pero yo creo que… Ay, pues no sé, ¿cómo nos va a ir este año con las embarazadas? A ver, ¿quién… Ya, ya repasamos todas, pues llegaste tarde, ya hay muchas… Hay mucha embarazada. En el primer bloque. Hoy es el día del nacimiento de Jesús, entonces hoy estamos justamente hablando de ese tema, porque hay muchas famosas en estado de buena esperanza. Galilea, por ejemplo, se quedó otra vez esperando a su niña y no la ha llegado este año. Yo digo que Galilea ya no se va a embarazar. Pienso que ya… Pero es de las cosas que ella quiere, ella quiere una niña. Sí. Pero de embarazo no estoy seguro, porque… ¿Será un poco ya riesgoso? Ya es riesgoso, Gali está cumpliendo el próximo año 45. Sí. Pero si la tía Paulina pudo hasta los 46… Pero es muy arriesgado. Sí, es arriesgado, pero te digo una cosa, ya son mujeres que pueden someterse a tratamientos a lo mejor muy costosos, que te pueden dar una mejor estabilidad. Sí, de que se puede, se puede. En el embarazo. No deja de ser riesgoso, te lo dice alguien que tuvo un hijo a los 40, que soy yo. O sea, no deja de ser riesgoso. Imagínate que mi abuela tuvo un hijo a los 50 todavía. ¿A los 50? A los 50. Perdón mi ignorancia, a los 50 todavía… Claro, claro, cada mujer es diferente. Tus óvulos están bien y así. Tienes muy poquitos, porque pues ya pasó buena parte de tu vida reproductiva, pero sí tienes. ¿A los 50 tu abuelita, Juelito? Sí, a los 50. Bueno, fue su última. Qué bonita nota, Juel, la pausa, estamos de vuelta, no se vayan. Esta se la dedico a mi queridísimo Gabriel Cuevas. Ay, me encanta. Es que de verdad es mi… yo creo que fue mi Navidad favorita del mundo, del mundo, del mundo, porque les voy a platicar una historia así de la Rosa de Guadalupe. Tú platica, tenemos tiempo. Mi papá, mi papá, pocos saben que fue inmigrante, entonces me acuerdo perfectamente que después de cuatro años llegaba, llegaba un 23 de diciembre y que el vuelo se atrase y que le cambiaron el vuelo y ya no iba a viajar el 23. Entonces estábamos súper tristes porque fue en Mérida, rentamos hotel, mi mamá, mi hermano y yo y no iba a llegar mi papá a pasar la Navidad y por arte de magia llegó. Y recuerdo perfectamente que en el hotel tenían esa música de fondo y yo le dije, mamá, quiero ese cassette, en ese entonces eran los cassettes, creo que ni existían los CDs y ya estaban existiendo. Ya, ya existían, pero… Pero estaban carísimos, creo que costaban… Sí, ya existían. Y eran muy caros. Piratas costaban 80 pesos en ese entonces, imagínate, original. Y se me quedó súper grabada la canción de Tatiana, compré el cassette y fui el niño más feliz del mundo. Ese disco donde Tatiana viene como con un reno, ¿no? Ajá, con Rodolfo el reno, con el gorrito blanco y rojo. Ay, qué bonita historia. Me encanta Navidad. Pero, ¿sabes hace cuánto existen los CDs? Hace 25 años. Sí, pero ¿te acuerdas que eran, eran muy… estaban en la época que estaban muy caros. Era inaccesible para muchas personas. Eran muy caros, yo me acuerdo que… Sí, sí, era muy fuerte. Y aparte, las grabadoras que en ese entonces usaban no tenían CD, o sea, eran los estéreos, los nuevos que el Panasonic y que el Philips y no sé qué. Ay, mi vida. Sí me acuerdo. Eran carísimos. Luego se pusieron de moda los estéreos que tenían para que pusiera cinco compactos continuos, ¿no? Sí, mi mamá compró eso. Son los compactos también, sí, sí. Que tenían una charla preciosa. Claro, giraba. Son las charlas, sí, es cierto. Qué barbaridad. Pero ahora… ¿Qué retro estamos, oigan? Oigan, no manchen. Ayer fue cumpleaños de Ricky Martin. Ay, qué Ricky. Imagínense cumplir años el 24 de diciembre en la Nochebuena. ¿Qué habrá hecho Ricky Martin? O qué le habrán hecho. Bueno… Le habrán dado su Nochebuena. Ante todo me parece que es muy familiar. Sí, es un hombre muy sexy, muy erótico. Sí, guapísimo. Su pareja, pero me parece que en este momento de su vida sus hijos son prioridad. O sea que el día de hoy debe estar revisando los regalos de Santa Claus con sus gemelos. Yo creo, por las fotos que de pronto ha compartido Ricky en su Instagram, que seguramente hoy amaneció con sus gemelos en camita, muy calientito. Y si no ha amaneció con ellos, ya está con ellos ahorita jugando con ellos en el arbolito. No sé, tengo como esa percepción de Ricky, ¿no? Porque siempre es muy paternal. ¿Fue un año bueno para Ricky Martin? ¿Qué opinan? Yo creo que fue un año de muchas cosas buenas, ¿no? O sea, en primera fue una vida cero de escándalos. O sea, este año no tuvo nada de escándalos, cosas buenas, ¿no? La fundación que preside, justamente, que vino aquí con Eva Longoria, que es súper amiga, y que se dedican a trabajar por el bien de la gente más necesitada. En esta ocasión fue para los afectados por el terremoto, justamente con el objetivo de crear casas. Entonces, yo creo que Ricky Martin, pues es un cantante. A lo mejor este año no tuvo un éxito. Yo creo que artísticamente le faltó mucho este año. Sí, pero se tocó más a su vida privada, ¿no? Y en toda esa parte del altruismo. Sí, definitivamente. Que es válido. Y yo creo que también en la carrera del actor o del cantante no todo es la fama, todo es el dinero, todo es el aplauso del público. Hay cosas que lo llenan y creo que lo que él está haciendo en pro de la gente más necesitada, pues también lo llena y lo complementa como artista que es. Pero además tiene sus contrastes, porque sí hace una labor altruista muy importante en todo el continente, pero también es súper nice y estuvo en la boda real de este año, ¿se acuerdan? Que estuvo con su pareja y fue uno de los más paparaseados porque se veían guapísimos los dos. Y por otro lado, también fue este año lo de la serie de Gianni Verstache. Cierto. Efectivamente, en la parte de la actuación, pues le entró al mundo de las series, pero a nivel mundial. Lo cual es muy importante. Tampoco fue una serie que impactara realmente, ¿no? Exacto, no fue el boom. No. O sea, pasó desapercibida. Pero creo que como su regreso a la actuación, creo que fue bastante, bueno, digo regreso a la actuación porque recuerdo que estuvo hace mucho tiempo. En alcanzar una estrella. En alcanzar una estrella, por ejemplo. Bueno, le tendríamos que preguntar a Angélica Vale. Ricky Martin le debe mucho a Angélica Ortiz, Angélica María y Angélica Vale en sus inicios en nuestro país porque fueron ellas quienes lo impulsaron en teatro en este país. Y le dijeron de comer. Lo renaste a los Mario de la Reguera en este momento. Pero es que el tío Mario de la Reguera fue testigo de ello. Sí, claro, por supuesto. Él me contó la historia de cómo llegó Ricky Martin con greñas y todo el rollo y escasos recursos, pero bueno, no es el único. William Levy Maricarmen le pagaba el desayuno y nunca se lo agradeció. O sea, hay muchos de esos. Pero Ricky sí le agradeció. Pero Ricky sí le agradeció. Eso es lo que te iba a decir. Cuando las Angélicas le llaman, él ha estado. Y que ellas no son nada latosas, no son de esas famosas que andan cantando los favores en absoluto. Oye, pero Angélica Vale se habrá enamorado de Ricky Martin. Porque en ese momento era como nuestro Carlos Rivera, o sea, era el guapo, el sexímbolo, el heterosexual, que todo el mundo juraba que era heterosexual, pero que el ojo de loca no se equivocaba. Y Angélica era muy enamoradista, ¿te acuerdas? Sí, claro. Era muy enamoradista, muy romántica. Y yo creo que sí, yo creo que sí tuvieron por ahí un pasaje bonito, bonito, porque además Ricky siempre fue un muy buen muchachito. Oye, no recuerdo si ella nos declaró que se enamoró de Ricky Martin. Pues claro, ¿quién no se va a enamorar de Ricky Martin? Es que el hombre es casi perfecto, casi, porque no hay hombre perfecto. A lo mejor tiene los hongos en los pies, yo qué sé, pero algo que no nos muestra de sus fotos, porque físicamente el hombre es un cromo de hombre. Es talentoso, es buen papá, tiene un novio guapísimo, tiene una vida económica estable. Algo por ahí debe tener que no lo hace perfecto, pero pues cualquiera se podría enamorar de él. Sí, totalmente. Quien también le está dando una nueva vuelta al sol, muy recientemente, es Jacqueline Bracamontes, que cumplió el día 23, hace un par de días. Y fíjense cómo la vida le ha cambiado. Ella también era muy enamoradista, ¿eh? Sí, claro. Te recuerdas, Joel, en su época de soltera, tuvo muchos novios, le dio vuelo a la hilacha bien a gusto, y ahora viviendo la etapa familiar más hermosa de su vida. Oye, dando mucho a su familia, sí. Ya sé que es muy casada. Perdóname, Joelito, ya sé que es casada, que tiene hijos, que tiene un marido estable, pero de todas las parejas que tuvo, ¿cuál fue para ustedes la favorita Jacqueline Bracamontes? Para mí, Valentino. Pues sí, porque fue su gran amor de juventud, Valentino Lanús, con quien estuvo muchos años. Y fue una relación súper mediática, ¿no? Los medios los queríamos más, incluso. Había mucha simpatía. Y ellos eran muy abiertos, recuerdo. Totalmente. Pero dicen que quien la hizo ver las estrellas fue Arturo Carmona, que Arturo Carmona fue el hombre que… Es que hay dos tipos de amores. Es que Arturo Carmona es un tipo encantador, además. Y que aparte, o sea, apasional es increíble, pues imagínate un Torote Regio. Yo creo que fue eso, ¿no? Un romance rápido, que tuvo mucha pasión, pero que se terminó porque no eran el uno para el otro. Un poco lo que le sucedió con William Levy, ¿no? Le sucedió exactamente lo mismo con William Levy, que incluso nunca lo reconocieron como tal. Solo en su libro. Hasta en el libro, ¿no? Jamás, jamás lo aceptaron. Ya cuando Jacqueline decide escribir el libro, es cuando uno, pues, se entera que sí la vio bastante dura al lado del güerejo ese. Pero era bien, ojo alegre. Que ese güerejo ha hecho sufrir a… A Mike Perroni. A Jimena. Oye, sí, William, protagonista con la… que trabaja, protagonista que se come. Y además, entiéndalo, las chicas que se animen a tener algo con él, entiéndalo, él nunca va a dejar a Elizabeth. Eso es hecho. Pues es que hay muchos hombres así, ¿sí? O sea, que tienen sus iglesias chiquitas y su panoquia. Pero la catedral, ahí está siempre. Exacto. Diría Doña Cujita. Bueno, volviendo a Jacqueline Bracamontes, también fue un año de definición en su carrera, porque concluyó su etapa en La Voz México, que había sido muy larga y de mucho éxito. Y de pronto, las nuevas plataformas hacen que Miguel Ángel Fox busque una influencer para dirigir su proyecto. Y entonces Jacqueline se queda fuera. Sí. Ante los ojos atónitos de toda la prensa y el público que le queremos y que sabemos que tenía mucho más que dar. Y a mí me parece que va a pasar a la historia justamente como estos cambios que se están dando entre las figuras que hoy ocupan los lugares preponderantes en la televisión. ¿Tú te imaginaste que alguna vez una influencer como Lele Ponce iba a llevar un proyecto tan importante? En la vida, ¿no? Pero no lo pensé ni en mi idea más remota, o sea, no, ni en mi idea más volada, nunca lo pensé. Y sin embargo, al final yo creo que Lele fue una buena elección. Bueno, quizás no es la mejor, pero creo que sí logró darle resultados al productor Miguel Ángel. A mí no me parece. Yo creo que sí. A mí no me parece. O sea, es una chava que para empezar La Voz en off no la hace ella. Su participación es mucho... Es nada. Su participación no va a... A ver, Maluma, ¿qué no vas a decir tú? O sea, es lo único que hace, honestamente. Yo no la podría llamar conductora. Para mí no es conductora. Y luego, ni tampoco cantante, porque hace poco, justamente antes que acabó la voz, la pusieron a cantar con un playback espantoso. Con un playback, ¿verdad? Sí, que tuvieron que hacer una edición de cámaras ahí muy forzada. Pero era como un videoclip, como un... ¿Cómo le dicen? Lyric clip. Que es justamente cuando te aparecen las letras de las canciones y tú apareces bailando. Se me hizo vulgar, porque para empezar es un programa de talento. Y a esa mujer lo que le hace falta es talento vocal. Bueno, yo creo que a lo que se refiere Joel, y que sí fue un éxito para Miguel Ángel, fue elegirla y colocarla. Más allá de que coincido contigo, no hizo un gran trabajo como conductora, el colocarla... O sea, Miguel Ángel tuvo la visión de poner a una influencer con muchísimos seguidores a nivel mundial para que atrajera nuevos ojos. Ya si Lele lo hizo bien o mal, a Miguel Ángel Fox no le importaba, porque tenía a Paola Rojas haciendo la voz en off, y porque tenía a los coaches que de alguna manera dirigían el show. Ahora, Flor, nomás dime una cosa. Tú tienes una niña que consume a Lele Ponce. ¿Veía la voz México? No, para Florecita no fue un factor. Sin embargo, ahí está el rating y ya lo hemos conversado en otros programas. Para mi hija en particular, pero bueno, mi hija es una persona. Estamos hablando de toda una comunidad que mira la televisión abierta y yo creo que el cambio resultó atractivo. Efectivamente, para nosotros como periodistas, ella no cubrió las expectativas y no cubrió todas las actividades que hacía. O sea, no hay comparación de Jacqueline con ellos. Es una conductora profesional, Jacqueline. Porque estoy hablando de 20 años de experiencia de Jacqueline. Claro. Sí, claro. Por supuesto. Vamos a la pausa, regresamos en un instante. ¿Y sabe qué, ingeniero? Por el día, ya dejemos la pura música. Es más a gusto que escucharnos a nosotros, ¿no? Pero aparte con estas canciones tan emotivas, ¿no? Que ahorita que empezamos a escucharla aquí en la mesa, antes de abrir micrófono, estuvimos a punto de derramar lágrimas realmente. Porque esta es una de las canciones más bonitas, más nostálgicas. Yo te digo que nostálgicas, no tristes, pero sí nostálgicas. Pero además creo que nos habla mucho del espíritu que no nada más debe permanecer en Navidad, ¿no? Sino siempre invitar a los nuestros y a los que no son tan nuestros también a nuestra casa, a nuestra mesa. O sea, pasarla bien, ¿no? Ahí me da nostalgia, me acuerdo a mi abuelita que ya falleció, te lo juro por Dios. Entonces me acuerdo mucho y me salen las lágrimas, o sea, por eso siempre que ponen esta canción, digo, ay no, la pusieron para que llorara, pero no voy a llorar. Ya llora. No voy a llorar, por favor, venga. Para que se den cuenta de que Gabo también es de carne y hueso, sí, también siente, también tiene corazón. Claro, soy el más sensible, de repente soy mi perrito del micrófono, pero se los juro que si me conocieran más allá del micrófono, se sorprende, porque soy muy sensible, muy, muy lagrimitas, dijera una amiga, perdón. Yo lo sé, pero bueno, ya que estamos escuchando a Tatiana, ¿cómo hemos leído su nombre en redes sociales y en plataformas digitales pidiendo su regreso? La querían como conductora de La Vosquiz, la quieren como conductora de la Academia Infantil y nomás no se nos hace, ¿no? No se nos hace ver de regreso a Tatiana. Ustedes recordarán que ella, me parece que fue a principios de año, publicó varias fotografías e historias hablando de su regreso a Televisa. Sin embargo, no se concretó ningún proyecto. Porque nada más fue invitada al programa hoy. Pero ahí su publicrelacionista hablaba de que venían más proyectos para Tatiana. De que había negociaciones. Y se le cayó, creo. No pasó nada con Tatiana, que me parece si es una figura entrañable. No me queda claro dónde colocarla en estas nuevas generaciones, ¿no? Que están tanto en redes sociales, pero sí el público cautivo de Tatiana, que está en los 30s, 40s, sí la quiere ver. Es que los Millennial crecieron con Tatiana. Sí. Sí, claro. O sea, los Millennial que usaban los zapatitos de chicle, ¿se acuerdan que vendían unos guaraches transparentes que olían a chicle y que traían como brillitos? Y el famoso vestidito con la estrella, o sea, Tatiana fue un ícono para la bandita infantil que hoy por hoy son Millennial y ya se creen aquí a Jaja. Y yo creo que Tatiana es una mujer muy talentosa. Lo que sí me llama la atención es que, por más que ha intentado ella ser una cantante de pop, cómo Tatiana, sin la reina de los niños, no ha pegado. Tan es así que hace un par de años ella se desprendió, según encajueló el concepto de la reina de los niños y tuvo que volver a regresar porque esto es lo que le da de comer. Ahorita va a estar en la arena Ciudad de México, justamente en un concierto infantil, creo que es en estos días decembrinos, va a estar ella presentándose, obviamente para los niños y todo este rollo, pero pues es que Tatiana es la reina de los niños y por más que se quiera quitar. Es para reyes, ¿no? Lo de Tatiana es la reina de reyes, todavía falta un poquito. Pero me refiero a que, bueno, finalmente es como parte de la celebración navideña, ¿no? Pero es que pasa algo bien chistoso, creo yo, con esta faceta infantil de Tatiana. Ahora los chicos que en el 95, 96 crecieron con ella y cantaban sus canciones e iban a los shows, ahora ellos les están enseñando a sus propios hijos. Es una cosa generacional, cosa que no pasó con chicas de hoy, tururú, tururú, ¿no? Creo. No, bueno, sí tuvimos nuestra época, Joel, porque yo más o menos soy de la generación… Pero ¿a poco tú les enseñabas florecitas chicas de hoy? No, 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 pero me refiero que las mujeres de la generación de Tatiana sí cantábamos sus canciones cuando éramos más jóvenes, pero ya no los niños, evidentemente ya no los niños. Ellos quieren canciones infantiles, pero por ejemplo, mis hijos no son generación Tatiana, mis hijos son generación plataformas digitales, ya no escuchan la música de Tatiana. Pero por ejemplo, creo que un día tú me va a platicarse que le pusiste la canción a Rafita de Tatiana y que le gustó. Sí, claro, tú les pones a Tatiana y les gusta, pero esto se trata de un contexto, de un fenómeno en donde los niños se pasan sus gustos de boca en boca. Bueno, Tatiana, hay que recordar que tuvo un programa de televisión y que era los domingos y que era un programa muy exitoso, entonces a lo mejor como ahorita Tatiana no tiene cuadro, no tiene lente, no puede llegar a un mercado infantil muy actual, pero si la pones, yo estoy seguro que sí podría acaparar miradas infantiles. Me siento experta en el tema, sobre todo de lo que están viendo los niños. No sé si se han fijado que la gran cantidad de contenidos infantiles que hay en plataformas digitales, las generan los propios niños. Hay muchos niños influencers, youtubers, y son ellos los que están llevando el hilo conductor y los que se convierten en los nuevos ídolos de otros niños. Si tú entras a YouTube, hay canales exitosísimos de niños. Ahora, Flor, no todos los niños tienen acceso a internet. Ya lo sé, pero te estoy hablando de este contexto digital, ¿no? Entonces, antes estaba de moda, y ahí está Chabelo, que los mayores jugaran a ser niños, como Chabelo, como Tatiana, Luzelena, Ivonne y Bet, el mismo Chespirito. Ay, Ivonne y Bet. O sea, fue una ola, como una forma de dirigirse a los niños. Hoy no, hoy son los propios niños quienes les están hablando a otros niños. Claro. Y eso las televisiones abiertas no lo han visto, porque no veo yo conductores chiquitos. No. Conductores chiquitos que les estén hablando a otros niños. No hay. El único programa que creo que ha sido como muy leal con la comunidad infantil es Canal 11, ¿no? Canal 11 de Bisbirige, ¿no? Bisbirige. No sé si todavía está ahí al aire. Sí, sí lo pasan y siguen teniendo este concepto. También a lo que se nos ha olvidado, jefa, es que la animación ha usurpado esos conceptos como Chabelo, como Tatiana, porque hoy por hoy tú ves y es Pepa y Pepa es una animación y ves y es otra animación y todo ya es animación, todo es digital, ya no existe una persona caracterizada que te va a decir, hola amiguitos, hoy vamos a hablar de no sé qué, como no sé si en algún momento vieron el Diván de Valentina, que era mi programa favorito de Canal 11 y era una historia de una niña que siempre te platicaba todas las situaciones complicadas que pasaba en su casa, pero era como una serie, lo podríamos llamar como una serie hoy por hoy, pero ya no existen esos contenidos y series infantiles, pues tampoco, todo ya se ha animado. Pues es que es parte de la modernidad y de estos nuevos tiempos a los que todos nos estamos adaptando porque a todos nos agarraron desprevenidos. A nosotros a los niños les encanta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Los niños fascinados, hasta un bebé se queda ahí perplejo ante la tablet por estas animaciones. Bueno, y otra cosa importante, bueno, nosotros ni de chiste, ya mero que a los 9, 10 años manejaba, hubiéramos manejado una computadora. Nunca, si nada más le hacías enter al teclado y ya te espantabas. Pues es que creo que ni existían. Mira, yo utilicé mi primera Macintosh, las chiquitas, no sé si se acuerdan, la primera Mac chiquitita que era un cuadrito, la utilicé para hacer mi tesis profesional, o sea, yo en la universidad todavía mis trabajos. O sea, tú usabas Mac, jefe. No, espérate, mi primera computadora. O sea, mis trabajos universitarios, yo los hice en máquina eléctrica. Claro. No en computadora. En la secundaria me tocaba hacer eso. Ya mi tesis profesional la hice en la primera Mac que llegó a México, que era una cajita divina, ¿no se acuerdan de esa Mac? Sí, sí, claro. Una cajita, era un rectángulo monísimo, ahí hice mi tesis, pero te estoy hablando en la universidad. Yo usé pantallas verdes, esas computadoras que tenían como una pantalla verde, recordarás. Ay, sí, que parecía como un gusanito. O MS2, ¿sabes? Exacto, y eso se los digo porque hoy los niños tienen un par de años y ya manejan un celular, o sea, ya pueden picarle a un celular y demás. A mí mi primera computadora fue una IBM, pero estaba bien padre. Y pues obviamente fue mi regalo, creo que de 15 años que me regaló mi mamá. Es que todavía en tu época estaban las PCs. Claro. Para nosotros los que nos dedicamos al periodismo, al diseño, a la parte creativa, pues la Mac es la que nos funciona muchísimo, pero las PCs tuvieron su momento. Pero cuando iba a la universidad, si usabas Mac, eras niño bien, si usabas PC o Compaq, era como, ah, pues, normal. ¿Y tú qué eras, Gabriela? Mac. Fui becado y con eso me compré mi Mac. Hoy en día, pues también, ¿eh? Porque todo es carísimo. Oye, muy caro. La Mac es muy cara. Muy caro, sí. Pero desde el Apple hasta el Apple Watch, todo es carísimo. Todo lo de las empresas es muy caro. Bueno, pues yo les digo que si en la televisión abierta se ponen a pensar en un reality para niños que tenga que ver con estos nuevos conceptos que vemos en plataformas digitales, sería un éxito. Imagínate un Hexatlón Kids. Uy, yo creo que sería un... También. Un exitazo, o sea, la neta, porque aparte los niños lo ven. Pero no te puedes poner a los niños a sufrir como sufren los otros. No, 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 pero sí que sean circuitos, o sea, que los dividan en equipo, sería buenísimo que estén con sus papás. A mí sí me encantaría ver algo así. Hay niños muy buenos. Oye, y que lo conduzca Tatiana. No, porque va a aparecer. Ay, no, no quiero sonar mi mano. Bueno, sí lo tengo que decir. No lo digas, no lo digas. Déjalo así. Es Navidad. Se tendría que poner un poquito a dieta. No tendría que comer ni Año Nuevo, ni Navidad, ni Ría de Ríos. Pero me parece que sería un muy buen concepto y no lo han visto con claridad el negocio. Porque los niños, cuando tienen un buen contenido que les atraiga, sí ven la televisión abierta. No la ven porque no hay nada que les interese, no hay nada que les llame la atención. Oye, jefa, pero este tipo de programas deportivos, claro que existen. Por ejemplo, en Discovery, no sé si han visto estos programas que son de baile, donde están las niñas que quieren ser princesas, donde las niñas que practican danza. O sea, los niños, el MasterChef, por ejemplo, el MasterChef Kids fue un exitazo aquí en México. O sea, todo mundo se acuerda de los chiquitines que eran súper buenísimos en la cocina. Y al principio teníamos la duda de si iban a ser tan buenos. Entonces, claro que hay conceptos buenos. Pero ese no fue un programa para niños, ¿eh? Ese fue un programa para la familia y lo veían los adultos. Pero protagonizado por niños. Pero no lo veían los niños. Yo te hablo de que hagan programas que vean los niños. Ese es el reto. Y sabes qué es lo importantísimo, donde los niños sean niños. Claro. No los hagan... Luego las visten como transvestis a las niñas de 5, 4 años. El pelucón, la pestaña horrible. La pausa, estamos de vuelta. La pausa, estamos de vuelta.